Bienvenidos a Oremos la Palabra en el Domingo XXI del Tiempo Ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la Palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta Palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente, y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del Domingo XXI del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió, Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera, y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos ahora lo que el Señor nos quiere decir a través de la meditación. El Evangelio de San Lucas nos recuerda que Jesús está dirigiéndose hacia Jerusalén, lugar donde se llevará a cabo su pasión. En este camino, mientras se enseña en las ciudades y en los pueblos, un interlocutor anónimo le pregunta, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús responde, Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Esta respuesta ilumina a su interlocutor, quien tiene la preocupación de estar en ese número, pues ha dicho que son pocos, y Jesús opone el muchos. Así, los dos están de acuerdo en este punto, pocos salvados y muchos perdidos. Por tanto, la amenaza es grande. De este modo, Jesús relata la parábola del dueño de la casa que cierra la puerta y no deja entrar a aquellos que se dicen conocerlo. Jesús invita a cada creyente a la lucha y a la perseverancia. De esta manera, hace referencia a la vida del hombre que quiere ser fiel, como también lo expresa la carta a Timoteo, Combate el buen combate de la fe. Esta imagen del combate presupone un adversario, Satanás, un sólido entrenamiento, el discipulado, y una gran fuerza de carácter, firmeza, inteligencia, perseverancia, habilidad. La competición es una prueba donde sólo la superará el que consiga la meta, porque muchos no podrán. Y para lograrlo, hay que haber adquirido cierta competencia en la conversión, la fe, la esperanza, el amor, y estar bien decidido a aplicarla, sabiendo renunciar a todo lo que amenaza la victoria para concentrarse en lo único necesario. Por lo tanto, no basta con querer. De hecho, son muchos los que se contentan con buscar flojamente la entrada. El combate que viene de la palabra griega agón, que tiene relación con agonía, la angustia, la muerte, el último combate con el que se enfrentó el mismo Jesús en el Getsemaní, donde puesto en agonía, oraba más intensamente. La salvación es de los que aceptan la voluntad de Dios, de los que no sucumben en el último momento y perseveran en el combate de la oración. La imagen de la puerta estrecha presupone el portón pesado de la ciudad que se cierra al caer la tarde. Cuando se cierra esta puerta principal, existe para los retrasados y para los casos urgentes en este mismo portón o a su lado una pequeña apertura accesible a una sola persona a la vez. Así, la puerta estrecha es la de la última oportunidad que en un momento determinado se cierra definitivamente. La noche está allí. El propietario ha tomado la decisión de echar el cerrojo a su casa. Hay situaciones en donde ya no es posible dar marcha atrás y es demasiado tarde. El dueño se ha levantado de la mesa y ha cerrado la puerta. Cuando ustedes estén ahí fuera llamando y pidiendo que les deje entrar, llegan demasiado tarde. Quizás, si llegara a suceder, el dueño abrirá a los que conozcan, pero él dice que no sabe quiénes son. No obstante, quienes llaman a la puerta intentan que les reconozca el dueño. Apelan a buenos recuerdos con insistencia. Hemos comido y bebido delante de ti y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero el dueño no los reconoce. Hay muchos que han escuchado a Jesús en su palabra, pero no hay nada que indique que hayan decidido hacerse discípulos suyos. Han oído su mensaje, pero no lo han aceptado. Y sin que se den cuenta, esas personas manifiestan su desprecio al Evangelio y pronuncian contra sí mismas una acusación. Estuvieron al lado de Jesús, pero no comprendieron su mensaje. Se quedaron a la puerta de su enseñanza, pero no lucharon por penetrar su sentido. Por eso, la reacción del dueño, no sé quiénes son ustedes. Es decir, todos aquellos y aquellas que se niegan a comprometerse en el servicio de Cristo. El dueño reitera su rechazo con una fórmula de la Escritura. Apártense de mí todos los que obran la iniquidad. Los rechazados ya nada pueden hacer. Solo les queda explotar ante la puerta cerrada su desesperación, los llantos y su rabia, expresiones de desolación y rebeldía. De este modo, contemplamos una terrible crítica de los privilegios de Israel, los que creían asegurada su salvación, pero que no optaron verdaderamente por Dios, por su Mesías y por la conversión. Ellos quedarán excluidos del reino. Por eso, vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Los últimos serán considerados y tratados como los primeros. Esto no se debe al capricho del juez, sino por la voluntad ante la elección de su combate por entrar en la puerta estrecha. por lo tanto, en este relato del evangelio de San Lucas, contemplamos que la falta de compromiso ante el evangelio escuchado en el presente provocará la exclusión del reino de Dios en el futuro. El reino es accesible para todos aquellos que siguen el plan de Dios y practican y practican el bien. Todo aquel que ha decidido seguir a Jesús deberá prepararse para la prueba. La vida de un cristiano es un combate espiritual que dura toda la vida. Para superar la prueba del combate hasta el final, el cristiano debe esforzarse en entrar por la puerta estrecha. El experimentar que pertenecemos a la iglesia nos puede crear una falsa seguridad, es decir, sentirnos ya salvados o pensar que tenemos la puerta grande abierta al reino de Dios cuando en realidad todos debemos esforzarnos en entrar por la puerta estrecha. Oremos al Señor que nos ha hablado. Gracias Jesús por estar atento a nosotros. Gracias por la invitación siempre nueva a entrar por la puerta estrecha. Sabemos que nos esperas y queremos responderte. Danos el regalo de no caer en el orgullo. Que el egoísmo no nos gane. Jesús, que nuestras palabras y obras se vean claras nuestra opción por ti y por la alegría de tu evangelio. Amén. Que todos tengan un buen domingo. gracias. 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 Gracias por ver el video